hola amigos hoy te traigo una recetita de espagueti squash para los que no conocen el espagueti squash es familia de la calabaza y lo bueno que tiene es que tiene la misma textura de la pasta sin los carbohidratos así que si quieres ver la recetita quédate conmigo y aquí tenemos nuestro espagueti squash esto es se consigue en prácticamente todos los supermercados ella es un poquito cara no es muy baratita pero esto alimenta fácil podría ser a cuatro personas pero como mi marido y yo somos bien afrentados nos comemos entre él y yo la única situación con esto hay que ser bien cuidadoso cuando lo vayas a picar porque él es bien duro tiene una piel bien bien dura así que al momento de picarlo hay que hacer bien cuidadoso y usar el cuchillo más amolado que tengas en la casa así que vamos a yo voy a usar este que es el cuchillo más amolado que tengo tengo un permiso porque debes hundirlo en el medio mi consejo verdad le damos cantacitos y seguimos ahí hasta que llegues a la parte de abajo ok y ahora haces este movimiento ahora del otro lado lo mismo vamos a darle cantacitos al cuchillo hasta que llegue abajo y bajamos con todo el cuerpo o mandamos a nuestros esposos a que sean ellos quien lo corte ok vamos ahora para el otro lado vamos ahora a ponerla del otro lado más o menos a ojo por ciento vamos a hacer lo mismo de este ladito ahí está mira qué cosa linda si como dice caer eso es lo que vamos a hacer ahora con una cucharita tú lo quieres hacer él va a ser una yo voy a hacer la otra vamos a sacar vamos a buscar otra cucharita para más aquí ya tenemos nuestra nuestra espagueti squash lavadito limpiecito sin pepitas y nada de eso las pepitas como lo había mencionado anterior las puedes rostizar también en el horno salud ok y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar aceite de oliva a él nos está ayudando en eso échale el aceite de oliva muy bien y ahora aquí y con una brochita lo vamos a a mezclar bien para todas las esquinas de échale por aquí encima todos los bordecitos muy bien el aceite de oliva lo que hace es que nos ayuda a que se pegue la sal y la pimienta y por aquí el próximo ya está está lo mismo con los bordecitos ellas van a ir al horno en 375 grados por 40 minutos lo bueno de ellas es que tú puedes utilizar como esta cáscara es así durita tú las puedes utilizar como el plato ellas son el plato como quien dice aquí mismo puedes echar tus ingredientes adentro de lo que sea que las vayas a rellenar y no necesitas sacar un plato nuevo ahora vamos a echarle sal muy bien ya está y ahora la otra y ahora pimienta aunque nuestro relleno también va a tener su sazón tenemos que sazonarlas a ella un poquito para que sepan algo ya se está echa pimienta acá pimienta sal y aceite de oliva es a gusto un poquito para acá y ya está muy bien ahora lo que vamos a hacer que la vamos a poner boca abajo para que se para que se concentre el vapor ahí adentro entre ellas y la vamos a poner en nuestro horno ya le como les había dicho 375 grados por 40 minutitos ok pues en un sartén ya tenemos nuestro aceite de oliva los que ya conocen mi canal saben que nosotros siempre hacemos versión regular versión vegana y ahora mismo vamos a empezar con la versión vegana esto va a ser al estilo tex-mex y estamos utilizando jackfruit para que sea las veces de pollo aquí le vamos a echar ajo cebolla y pimientitos de colores y vamos a sofreír eso por unos minutitos antes de echar nuestro jackfruit ya cuando nuestra cebollita está un poquito translúcida añadimos un poquito de cilantro vamos a añadir un chismaz ok y ahí mismo queremos añadir un chorrito de vino esto es a ojo por ciento para que se despeguen todos esos saborcitos del fondito ya estamos ready para echar nuestro jackfruit está desmenuzado este del que viene en lata si sabes hacerlo fresco pues te invito mientras tanto yo utilizo el que viene en la lata lo escurro muy muy bien y lo desmenuzo de esta manera ahí mismo vamos a echar esto es un chile que yo tenía en la nevera que es una mezclita de de pepper de pimientito de ajo de maíz y esto es lo que vamos a echarle para darle ese estilo tex-mex entre otras cosas ahí mismo le vamos a echar la mitad de esta salsa barbecue aquí más o menos tenemos con un cuarto tacita y vamos a utilizar la mitad y la otra mitad se va a ir con el pollito la mitad de salsa de tomate esto es una mezcla de salsa de tomate con ketchup y azúcar para que sea una salsa dulce vamos a echarle un chismaz ok ahora le vamos a echar un caldito de vegetales que hicimos en el microondas solamente un cubito de magui del aceite de perdón del cubito de vegetales diluido en agua mueve suavecito y vamos a echarle ahora nuestras habichuelitas esto es una lata de habichuelas rojas pequeñas y las estamos dividiendo mitad y mitad eso es bueno para la versión vegana porque le da más proteínas ya que pues el jackfruit no tiene las proteínas que necesitamos así que el echar la habichuelita pues hace que le dé proteínas ahora para las especias tenemos aquí paprika o pimentón ahumado en media cucharadita no nos pongan la cucharita porque queremos que caiga ahí muy bien vamos a subirle el fuego un poquito porque veo que está cogiendo vamos a echarle también media es más yo creo que una de crushed red pepper estas son la pimientita roja vamos a echarle dos para que para que pique un poquito entonces una cucharada de esta mezclita que yo siempre utilizo ustedes la han visto antes de ajo con cebolla esto es como un adobo pero más fancy yo lo encontré un día buscando en una tienda que no tenía nada que ver con supermercado y me he enamorado espero poderla volver a conseguir ahora pimienta a gusto sal a gusto ya estas salsas siempre tienen sabor o sea que no hay que echarle mucha cosa y ahora simplemente lo dejamos ahí lo movemos por un ratito y yo creo que en cuestión de unos 10 minutitos está ready ok pues ahora nos toca hacer nuestro pollito tex-mex ya hicimos nuestro jackfruit que quedó riquísimo y ahora vamos a los mismos pasos empezamos por el ajo ahora echamos nuestra cebollita y pimiento un poquito ok ah ese salió volando y los amortiguamos un ratito para luego seguir echando el resto de los ingredientes cuando ya nuestras cebollitas luzcan caramelizadas vamos a echarle nuestro chorrito de vino eso es un leve facial ahora echamos nuestro perejil nuestro cilantro ya le cambié el nombre y por ahí seguimos echando vamos a primero comenzando por el chile de maíz si no tienes esta salsa definitivamente porque probablemente no la consigas lo puedes utilizar simplemente añades maíz y añades las pimientitas y esas cosas aquí las habichuelitas el pollito desmenuzado si esta es la versión de todos los que no comen vegano en la casa y entonces ahora echamos nuestra salsita barbecue esta es una salsa barbecue dulce también nuestra salsita la mezclita de la salsa de tomate que como les había comentado era salsa de tomate con ketchup y azúcar ok vamos a echar un poquito de caldito uno completo este caldito es de donde mismo hicimos el pollo lo estamos utilizando vamos a echar el resto de nuestros ingredientes como habíamos hecho con el jackfruit media cucharadita media cucharada de el el smoked paprika vamos a echarle un solamente media de esta porque acá pues ya el resto de la familia no son no son tan bravos para el pique y entonces tú le puedes añadir a tu plato y al sal igual exacto si la gente quiere más y ahora de la mezclita del adobito este de ajo y cebolla o el adobo que tengas definitivamente lo que tengas disponible echamos sal ya el pollo lo habíamos lo habíamos hervido en agua obvio en donde que más lo vamos a hervir bueno lo podemos hervir en caldo también este lo habíamos hervido con sal y pimienta aquí estamos echándole más sal y más pimienta solamente para que no nos quede desabrido por el resto de los ingredientes que le estamos echando y ahora después de que terminemos de mezclar todos los ingredientes de nuestra ollita vamos a tapar y a dejarlo por 10 minutos para que todos esos sabores se junten ya nuestro espagueti squash salió del horno todavía ya están calientitas ahora vamos a virarla como les había comentado estuvieron mira para allá estuvieron alrededor de 40 minutos en total en 375 grados nuestro horno ah tú quieres virar esa esa la quiere virar gael ok y así mismo mucho humito pues ahora vamos a hacer como quien dice el a desmenuzarlo para que aparezcan esos esos esas tiritas que parece como si fuera espagueti mira como se ve que se de la manera que se desmenuza es como si puede ser fideitos de espagueti y hacemos eso en todo toda nuestra nuestra carnecita como todo el relleno ajá y este bowl este perdón este la piel de la de ella funciona como si fuese nuestro bowl y aquí mismo podemos meter todos nuestros rellenos mira la puedes hacer rellena de salsa bolognese que esa es la salsa de espagueti con carne molida la puedes hacer rellena de pasta alfredo todo lo que de pasta alfredo de salsa alfredo con pollitos si eres vegano puedes hacerlo con el espagueti perdón la jackfruit y alguna salsa alfredo vegana puedes rellenarlo de como si fueran mexicana en el estilo mexicano que entonces sería pues las habicholitas el maíz carne de soya si eres vegano o carne molida con queso cheddar y sour cream lo puedes rellenar de todo lo que tú quieras imagínate pasta y papa de todas las cosas que tú rellenarías pasta o que mezclarías con pasta o con papa puedes hacer lo mismo con el espagueti squash ya está listo ya está listo eso está bien yo creo que ya va bien vamos a ver el fondo ok de aquí fácil tu alimentas 4 personas lo que pasa que nosotros pues nos gusta comer mucho y usualmente se come una mitad mi marido y una mitad yo aquí mismo las vamos a dejar en esta bandeja porque ¿te gusta? el hizo un taste prematuro vamos a llenar vamos a utilizar con nuestro jackfruit que habíamos hecho ahorita en nuestra sartén vamos a rellenar esta mira que bonito se ve y huele tan rico el olor es lo más rico yo creo que un poquito más y ya es más más habichuelita verdad que rico mmm y con la misma cuchara porque realmente pues no estamos cross contaminating porque eso el jackfruit es una fruta vamos a hacer lo mismo mira que bonito quedó nuestro pollito y este como las habíamos comentado era el estilo Tex Mex o sea es dulzón pero a la misma vez es como si fuese un chili con habichuelita y vamos a hacer lo mismo que hicimos mira pero no te sigas robando cantitos este es perfecto el se sigue robando los cantitos el se sigue robando los cantitos mhm ok y ahí rellenamos bien chévere ok vamos a echar un chimpito más y ya para que se vea más lindo ok perfecto entonces el de pollo vamos a utilizar quesito mozzarella para el de pollo puedes usar el pepper jack puedes utilizar cheddar el que tú quieras el que teníamos era mozzarella así que vamos a utilizar mozzarella y para la versión vegana vamos a utilizar a mi los quesitos rallados veganos me gustan pero no se derriten tan bien entonces este quesito de BioLife déjame enseñarles la etiqueta este queso de BioLife es un queso como si fuese el cheddar y es muy rico y se derrite bien bonito así que eso es lo que vamos a utilizar vamos a ponerle dos slices de este quesito y ahora esto va para el broil bueno y como siempre aquí llegamos a la hora más esperada la hora de probar y los tres estamos probando una versión diferente la de rapi y la de gael ambos es la de pollo pero uno tiene aguacate y el otro no entonces la mía es la vegana si se fijan parece casi una lasaña con aguacate por encima y un poquito de salsa tapatino salsa picante vamos a ver, vamos a ver yo quiero como que con todo eso está bien caliente diablo mmm está bien buena el aguacatito le va bien rico 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 yo siempre que lo había hecho lo había hecho al estilo espagueti o sea con salsa bolognese quesito parmesano por encima quesito mozzarella a veces o sea ese era el estilo que habían probado siempre pero este estilo textime está bien bueno la pueden hacer porque de verdad porque es picantito tiene ese toquecito de pique si le va bien al squash demasiado mmm quiero enseñarles para que vean que es bien que parece espagueti completamente no enfoca y tiene la textura de los espaguetis tiene como ese crunch cuando la pasta está hecha al dente es ese mismo crunch y bien rico bien rico bueno quedó bueno muy rico así que intenten esta receta haganlo acompáñenlo con lo que ustedes quieran incluso hasta lo estaba viendo unos videos de de tasty y hasta lo vi que lo hacen con huevito frito bacon y queso cheddar dentro en el horno y de verdad que se veía lo más chulo si no eres vegano es una opción también si quieres hacerle desayuno así que puedes hacerlo de innumerables maneras o sea yo te recomiendo esta te recomiendo también la de Bortme son las dos que he probado hasta ahora así que nada que gracias que si te gustó dale like eso me ayuda a que yo siga haciendo más videos como este así que si lo haces estagueame me voy a estallar en instagram por aquí mismo envíame fotos la rico y Gael aparentemente hoy que probó las avechulitas en este plato dice que ahora le gustan las avechuelas y no le gustaban las avechuelas pues buen provecho mi gente saludos, besos y abrazos buen provecho bye y y y y y